Música Volvemos a estar riéndonos con los amigos Listos para cruzar juntos un año más Las niñas se peinan y los niños se alistan Nuevas travesuras ¿A quién la hace? ¿A quién la hace? Cada día lo vamos a disfrutar Entre clases y tareas Juntos estaremos siempre hasta el final Hasta el final Empieza ya el día, ser espectacular Y es que el ser porrista es hiper ultra nice Si eres una equista, te vuelte y vete ya No cabe duda, me veo súper espectacular Los losers nunca ven aquí También soy espectacular Los niños se ilusionan Hay gente que me adora Niña sensacional Soy fashion de revista ¿Qué más puedes esperar? Segurísimo eres Y los galanes la pretenden También soy espectacular Los flashes la adoran Porrista forever seré Por ser amigos Nos podemos divertir más Solo queremos reventar Nos sobra la experiencia Siempre encontramos la solución Para pasarla de lo mejor Y las bonitas abrazándose Por ser amigos Por ser amigos Nos podemos divertir más Olvídate del dolor Deja la preocupación Oh, 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 oh City friend Olvida las preocupaciones Todo el mundo con las manos en alto Los pedos parados De la CQ llegaron L.A. L-A-C-U-C-U La escuela justa que no quita, no está aquí ganar En los problemas nos vamos a destruir L-A-C-U-C-U Let's go Go team Es toda una forma de vivir y de sentir Para ser borrista, no cualquiera entre aquí Música, expresión, tendrás que demostrar ser la mejor La adrenalina corre dentro de mí En cada partido nos vamos a presentar Los perros parados en la cancha ganarán En el medio tiempo los vamos a apoyar Grisando Los perros parados vamos a ganar Pónganse despierta, vamos a llegar Todo el estadio tendrá que labrar Y toda la cancha vamos a arrasar Fuerza, energía y todo el corazón Son los elementos que nos hacen ganador En rojo y blanco verán al triunfador A las gorritas venimos a animar A los perros parados vamos a apoyar Con nuestra belleza vamos a impresionar Con nuestra destreza la energía en ganar Con todas las lenguas brindando a la par Los perros parados vamos a ganar Con nuestra secu vamos a aniquilar Aquí se nos pude cruzando la proteda Dime como dice, vamos a corear La secu, la secu, más fuerte La secu, repite La secu, la secu, la secu, la secu, la secu Todo el año esperando con gran ilusión El momento más especial La cuenta regresiva empieza ya Es un mágico momento Todo está bien porque conmigo estás Estar contigo y disfrutar Hasta descalzo brillo y brincar Uno y dos Esta noche es pura diversión Termino un año más Esta noche nunca voy a olvidar Mi generación es la mejor segunda Saber que pronto te veré Me hace soñar, me hace creer Que hay un mañana mejor cada vez Si estás conmigo todo puede ser Un te quiero es pequeño de decir Cuando te acercas todo es bello para mí Cuando platicamos los dos Y si me miras sabrás que eres tú Mi mundo entero Cuando en mi alma hay tanto para ti Decirte algo A veces con palabras no se expresa Por ti te amo Y hoy quiero decírtelo de frente Que te amo, que te amo Que te amo, que te amo Que te amo, que te amo Que te amo, que te amo